Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá en el estudio porque vamos a hacer los sorteos de fin de temporada que se adelantaron un poco gracias al coronavirus. Esto está grabado, va a salir al aire cuando tenga que salir. Es muy probable que el final es de abril, por ahí. Y en el video, como dice en el título, vamos a sortear las cosas que me mandó Pesca Total para probar. En ese video dije que iba a sortear los leaders y este sistema está aquí para almacenar moscas. Esto es una alternativa muy buena para andar trayendo en el chaleco, en el banano, en el chest pack para guardar las moscas y no se caigan. Está hecho de silicona. Bueno, no voy a dar muchos más detalles. Pueden ver el video acá, en la descripción del video, voy a dejar un review, una revisión y el unboxing de esto, que es el Taki de Tube. Y también vamos a sortear estos leaders. Este es un leader RIO 5X de mono. No es fluorocarbono. 5X, en este caso, es como para 3 kilos, más o menos. Un buen leader de 9 pies. En este pack vienen 2. Tanto este producto como este producto lo venden en Pesca Total. Y para participar, lamentablemente, como anuncié en el video, digo lamentablemente porque no van a poder participar todos. Una de las condiciones para poder participar en este concurso, que la puse yo, no la puso Pesca Total ni nada, se me ocurre a mí, es que el ganador tiene que estar o ser cliente de Pesca Total. Me da lo mismo si la compró algo ayer, si compró algo hace un año. El tema está en que en el caso de ser el ganador, yo voy a despachar esto a cualquier parte del mundo, a costo mío. Obviamente esto está usado, lo usé para probarlo. Y en el caso de los líderes, los usé también para probar, no el 5X, usé el 4X, me parece. Y hay otros que regalé. Así que si la persona que está viendo este, que le reparé su carrete acá en el estudio, un gran saludo a ti y a tu mamá que estuvieron acá en la casa. Por lo tanto voy a poder regalar solamente este. Lo otro que comentarles que también Pesca Total me mandó los clips y los ganchos para moscas. Les debo el review de los clips, pero los ganchos para streamer me encantaron. Entonces, para resumir, menos bla bla, para este concurso, cómo lo vamos a hacer y qué se van a ganar. Para resumir, un pack de Tippet Rio Power Flex Plus 5X. Vienen dos líderes. Está nuevo de paquete. Y un Taki de Tube que no está nuevo. Estuvo usado esta temporada por mí. Este es silicona, ambos productos. Voy a dejar un link acá en la descripción del video del unboxing. Y para esto, a la revisión de este producto, el Taki de Tube. Esto va a estar una semana. Voy a hacer un en vivo. Voy a hacer, voy a sortear a tres participantes. Los participantes que quieran participar y que hayan comprado en Pesca Total. Tienen tiempo para, si no lo habían comprado nada en Pesca Total, tienen tiempo para hacerlo de aquí hasta que salgan en vivo, que va a ser una semana. Y todos los comentarios que me dejen en este video de quiero participar, soy cliente de Pesca Total. Van a ser partícipes del concurso. Repito, tienen que dejar en la descripción de este video el comentario siguiente. Abro comillas. Si las comillas las tienen que hacer, abro comillas. Quiero participar, coma, soy cliente de Pesca Total. Cierra comillas o... Pero eso tienen que decir nada más, nada menos. Lo que no diga eso, se va al agua. Lo otro es que voy a sortear tres. Si el primero no me contacta al día siguiente, queda descalificado. El segundo no me contacto. Contacto al segundo y así suciedamente. El que me contacte son 24 horas de diferencia. Si es que el tercero no me contacto en 24 horas, me voy a quedar con los productos yo. Entonces, eso es. Les deseo mucha suerte a todos ustedes. Esperando que esta temporada haya sido un aporte a sus vidas, haya sido un aporte a la mejora o a cómo ven la pesca. Y esperándolos tener acá pronto con más videos en el canal. Aprovechen de compartir este video para que otras personas o otros clientes de Pesca Total puedan participar de este sorteo. Si aún no lo son, todavía pueden participar. Basta una boleta, no he dicho monto. Puede ser cualquier cosa. Y es una condición que puse yo, Pesca Total, no me puso ninguna condición ni nada. Solamente me permitió sortear esto. No el tema del New Zealand Strike Indicators, porque el que tengo yo es una edición de guillén, no sé. Me pusieron una condición, eso no lo puedo sortear. Bacán, porque es muy buen sistema. Y ahí está, pues. Si quieren más detalles, vuelvan a pasar este video. Vuelvan a repetirlo, porque las condiciones están bastante claras. Yo despacho cualquier parte del mundo a costo mío. En una semana más, en vivo, se va a sortear. Así que si están suscritos les va a llegar un aviso. Suscritos con una campanita. Básicamente eso es. Nuevamente agradecer a todos ustedes y a Pesca Total por haber mandado esto. Si les gustó el video, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.